Buenas tardes con todos, a todos los que nos ven también y que nos van a ver después porque esta es una grabación que va a quedar luego para poder ser consultada en nuestras redes sociales. El día de hoy estamos con María Fernanda González Lavec, que es Presidenta de la Mesa Directiva de la Federación de la PUC, si es que no se llama, ¿es así María Fernanda? Federación de Estudiantes de la PUC. Federación de Estudiantes, genial. Yo soy Carlos Guerrero, soy Director de Políticas Públicas de Hiperderecho. Bueno, también está acompañándonos Lorena, que está yéndonos con la parte logística. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre una de las guías que hemos realizado en Hiperderecho, a propósito de una colaboración que hemos hecho gracias a un fondo otorgado por Internews. Gracias a ellos hemos elaborado cuatro guías con diferentes contenidos, ya se han presentado dos de ellas y el día de hoy toca presentar una que se centra en cómo protegernos digitalmente cuando participamos de protestas. Entonces, esta guía ya la pueden consultar en el sitio web de Hiperderecho y el día de hoy voy a hacer una breve presentación de qué pueden encontrar en esta guía y luego vamos a conversar con María Fernanda un poco para conocer la situación de la protesta o de la manifestación y de la libertad de expresión en la Universidad Católica y cómo diferentes problemas o situaciones que surgen a partir de este tipo de expresiones podrían hallar útil el contenido que hemos presentado o que vamos a presentar ahora en la guía. Entonces voy a tomarme cinco minutos o un poco menos para hablarles qué es lo que pueden encontrar en este documento y luego vamos a pasar a hacer, digamos, esta ronda de discusión, ¿no? Y por supuesto para quienes nos están siguiendo en Facebook o quienes se conecten en cualquier momento a la transmisión si lo desean pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y en la medida de que, digamos, podamos contestarlas lo haremos y dado que este webinar, no sé cómo llamarlo, transmisión de presentación de la guía va desde ahorita hasta las siete entonces tienen todavía ese lapso de tiempo para dejar sus comentarios y sus preguntas pero bueno, voy a hablarles como les comenté un poco sobre esta guía de qué trata, qué pueden encontrar en ella no sé, porque no estoy siguiendo la transmisión de Facebook para no para no poner tan lenta mi computadora pero Lorena, en la transmisión de Facebook ahorita se ve la portada de la guía Sí, se ve la portada de la guía y yo te voy a ir comentando si surgen comentarios durante la conversación Perfecto, te agradezco mucho Es una tarea bastante difícil la moderación de contenidos entonces, de verdad te agradezco mucho, Lorena Bueno, como les comenté, el día de hoy vamos a presentar esta guía que es de protección digital en protestas que busca hacer una suerte de correlato a, digamos, las guías o la información que uno normalmente encuentra en internet cuando, si es que lo ha hecho alguna vez, ha googleado qué debería llevar a una protesta Aquí un poco de mi experiencia personal también yo hace tiempo dejé de ser estudiante pero en mis épocas de estudiante, yo estudié en San Marcos cuando participábamos de alguna manifestación encontrar algo que no nos parecía en la universidad o fuera lo primero que pensábamos era, bueno, qué cosa hay que llevar ¿no? Zapatillas, un polo de más, vinagre tal vez con motivo de que seguramente dado que las protestas en general no solicitan permiso íbamos a tener probablemente algún encuentro con la policía o con grupos que estaban en contra de lo que nosotros queríamos expresar Entonces, esas eran las principales preocupaciones que teníamos cuando queríamos salir a una protesta Estoy hablando de qué año, pues, no sé 2008, 2009 Sin embargo, a lo largo de todos estos años pienso yo que la tecnología ha ido ocupando un espacio cada vez más importante en nuestras vidas y actualmente en nuestro cotidiano es algo que a veces es esencial y me estoy refiriendo a cosas muy cotidianas como nuestro teléfono nuestras redes sociales los grupos en los que nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros colegas con la gente con la que participamos en diferentes actividades universitarias o fuera de nuestros centros de estudio Entonces, a propósito de que la tecnología está siendo algo cada vez más importante en nuestras vidas también lo es para este tipo de manifestaciones que son participar de protestas o intentar expresarnos en la vía pública o incluso actualmente ahora en las plataformas sociales Entonces, de la misma forma que en su momento gente de mi edad pensaba en qué cosa llevar a la protesta para no pasarla mal después Esta guía que estamos presentando busca dar pequeños consejos sobre qué deberíamos tener en cuenta a la hora de participar en protestas digamos en la calle o virtuales para proteger la tecnología que utilizamos y las cosas que están, digamos o que hacemos a través de la tecnología como enviar mensajes almacenar contenido como fotografías o videos, entre otros Entonces, la idea no es conversar sobre la guía sino que con María Fernández intercambiemos digamos, comentarios relacionados a cómo esto podría ser útil a los estudiantes a la hora que protestan y en general a cualquier persona Entonces, solamente me voy a limitar a hacer un resumen de lo que van a encontrar si consultan el documento Esta guía tiene cinco consejos que tienen que ver con factores clave que alguien debería tener en cuenta a la hora de participar en una protesta Voy a mencionar un par de ellos que son los que me parecen más importantes pero por supuesto lo demás también lo son El primero de ellos es que en contextos en los cuales la persona que protesta ya sea en la calle o en una plataforma digital considera que el riesgo al que se expone es alto por diferentes motivos Es recomendable que existan ciertas medidas de protección de la identidad que pueden pasar en primer lugar por ejemplo por tener un perfil y estoy hablando de Facebook como ejemplo un perfil restringido solo aceptar a la gente que conoces y si digamos tienes una actividad pública por ejemplo crear un perfil específico o hacer algo de esta naturaleza de tal manera que tú puedas tener mayor control de qué personas ven lo que publicas y esto se extiende no solo a la actividad pública que realizas en tu Facebook sino también al activismo que realizas y que seguramente podría ser blanco de ataques de personas que piensan diferente a ti Otro tip que hemos colocado en este día que se puede encontrar más desarrollado es el hecho de que cuando uno participa al menos en una protesta digamos en la calle seguramente toma fotografías graba videos y lo hace por un motivo muy sencillo porque como seguramente ustedes han visto la mayoría de protestas se cometen excesos sobre todo por parte de digamos las fuerzas policiales no digo el ejército porque normalmente el ejército no está en esto pero ahora que hay COVID eventualmente estuvo el ejército también en las calles controlando que se respetaran las medidas de seguridad entonces la gente en general que saca el celular y graba cuando considera que un hecho merece luego ser visto ya sea porque se produjo algo injusto o simplemente por el hecho de tener un registro de que algo ocurrió sin embargo en el marco de una protesta esto se torna si bien es cierto que es valioso se puede tornar peligroso también ¿por qué? porque dentro de estos videos dentro de estas fotografías que se toman probablemente estás grabando algo que posiblemente luego quiera ser utilizado contra las personas que protestan entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y ahí en la guía ustedes van a encontrar algunos tips que son generales pero son bien importantes a la hora de grabar o tomar fotografías de tal manera que si te quitan el celular porque te detuvieron o si luego te exigen que muestres el contenido que tienes en el teléfono o tú mismo vas a postearlo en los grupos en los que te encuentras con otras personas que también han participado por ejemplo de una protesta te expongas al menor riesgo de que alguien que quiere utilizar esta información contra ti o contra las personas que están protestando la utilice entonces ahí ponemos algunos tips interesantes voy a acabar allí hay tres consejos más los dos que les he comentado están bien desarrollados en la guía incluso se mencionan algunas aplicaciones que se pueden utilizar perdón me entró una llamada hay aplicaciones que se pueden utilizar entonces lo que les dije hasta ahorita les pareció interesante los invito a entrar y los invito a mantenerse con nosotros porque ahora vamos a conversar cómo llevar estos tips que hemos pensado a la práctica y para eso quiero darte el pase María Fernanda un poco para que nos cuentes cómo es la situación de la comunidad en la que ustedes pertenecen que tiene la Universidad Católica cuál es su problemática y qué ves que está relacionado con más o menos el contenido de la guía para poder conversar sobre ello gracias Carlos y bueno gracias a Iperaderecho por la invitación me parece que este es un espacio muy valioso y agradezco a todos y todas que nos están viendo en el en vivo yo soy María Fernanda como Carlos ya me presentó presidenta de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y bueno para poder contextualizarles un poco la situación en la universidad para que lo puedan ir conociendo bueno lo voy a delimitar un poco la situación de las protestas ya porque como ustedes sabrán la protesta es una parte bastante importante del movimiento estudiantil y de nuestra vida universitaria nuestra vida como dirigentes estudiantiles como representantes como comunidad universitaria en general y bueno este mensaje sobre la importancia de la protesta es un mensaje que estamos intentando bastante poder transmitir ahora en esta campaña que estamos realizando a nivel masivo a nivel de gremio estudiantil en torno a la aprobación de este nuevo reglamento unificado pero bueno antes de llegar a ese tema les comento sobre otras protestas que hemos tenido este año bueno la única protesta presencial que tuvimos fue por el día de la mujer el 8 de marzo hicimos una preconcentración una convocatoria entre las mujeres feministas de la universidad para bueno protestar para salir a marchar y yo al leer la guía que bueno Carlos me mandó cuando me invitó a este conversatorio vi varios puntos que nunca le había tomado tanta importancia no me había puesto a pensar en la importancia de proteger nuestros datos en los espacios de protesta sobre la tecnología en los espacios de protesta en general siempre era como que una protección más que nada física ¿no? de tener implementos como Carlos mencionó de no sé un polo extra vinagre pañuelos una banderola gigante que diga FEPUC para que las personas nos puedan encontrar y todo el tema de redes sociales era simplemente para compartir qué habíamos estado y bueno motivar a que las personas puedan protestar más adelante en alguna otra situación ¿no? por eso me pareció muy bueno y muy chévere leer esta guía bastante útil además ¿no? aprendí bastante leyendo esta guía es bastante amena y bueno puedo aprender varias cosas y me hizo pensar en las protestas que hemos tenido y de hecho es algo que vamos a tener en cuenta en las futuras protestas ¿no? aparte leyendo algunos puntos como por ejemplo si es que estamos en grupos masivos sea de Whatsapp de Facebook o en general en cualquier red social es muy importante como proteger la información que compartamos las publicaciones las imágenes nuestros nombres nuestros cargos todo eso de hecho es algo que nosotros tenemos mucho en cuenta ¿no? porque en ese tema de la virtualidad los espacios digitales redes sociales han sido los únicos espacios que hemos tenido para comunicarnos con los estudiantes o en general la comunidad y eso es algo que teníamos bastante en cuenta pero lo poníamos como algo que había que hacer ¿no? no me había dado cuenta de la importancia que esto tiene antes de luego de haber leído la guía me di cuenta y bueno ya para poder contextualizar quisiera hablar sobre dos protestas o campañas de protesta que hemos ido elaborando en lo que va del año primero bueno iniciamos las clases el 6 de abril a mí personalmente me pareció muy pronto ¿no? porque me parece que la católica fue una de las primeras universidades en empezar las clases de manera remota y bueno desde el inicio desde que se hizo desde que se publicó el calendario académico desde el inicio bueno nuestras autoridades lamentablemente no nos incluyeron en una serie de opiniones o de toma de decisiones que iba a involucrarnos directamente como estudiantes por ejemplo tuvieron una reunión masiva con un montón de decanos jefes de departamento docentes más de 100 personas para un poco hablar del tema de la virtualización de las clases no incluyeron a ningún estudiante y eso es bastante preocupante ¿no? porque somos nosotros quienes íbamos a llevar las clases no nos incluyeron para elegir qué cursos se iban a virtualizar y cuáles no esto 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 lo incluyeron solamente en algunas facultades ya dependiendo del decano de la decana etcétera eso fue algo por lo que estuvimos protestando pero sobre todo y el centro fue pedir una reducción del valor del crédito porque bueno somos conscientes que no estamos recibiendo el mismo tipo de educación que probablemente hemos estado recibiendo a lo largo de nuestra vida universitaria o a nivel histórico también porque es la primera vez que estamos llevando en la universidad católica clases de manera remota clases a distancia y al no tener los servicios que nos brinda el campus como los laboratorios las bibliotecas incluso las canchas las losas deportivas en general todos los servicios que nos puede brindar consideramos que necesitamos esta reducción del valor del crédito si bien somos conscientes que el tema del software que la universidad ha tenido que comprar nuevas plataformas la virtualización ha significado una inversión grande de su parte creemos que no se ha priorizado el bienestar y la economía de nuestras familias y bueno esa ha sido la protesta que hemos realizado a través de redes sociales creo que lo más grande que pudimos hacer fue una asamblea general de estudiantes hace muchos años que no se hacía nunca se había hecho una de manera virtual y bueno esto involucró una logística tremenda por parte de la mesa directiva PEPUC lo transmitimos en vivo en YouTube y proyectamos un número de Whatsapp para que si las personas querían dar algún comentario podría enviar un audio a ese número de Whatsapp y luego esa persona que había puesto su número reproducía los audios en vivo y bueno era una logística como bastante grande y de hecho yo me siento orgullosa de mi mesa directiva por haber llevado a cabo esta asamblea estuvieron presentes más de mil estudiantes de diversas facultades y bueno acá tenemos que tener bastante cuidado en de qué manera llevar esta asamblea general porque al ser transmitida por YouTube no teníamos la certeza de que solamente estudiantes lo estaban viendo solamente personas que conocíamos estaban viendo por eso al momento quizás tanto de exponer como de elegir de buscar medidas de solución no lo hacíamos de la manera más explícita que queríamos no de la forma no de la forma más sincera de repente en cuestiones de transparencia porque teníamos miedo de que algunas personas conectadas de repente sean funcionarios de la universidad o en general algún otro grupo de personas que quizás querían querían no sé hacer algo contra los estudiantes de hecho en esta misma transmisión en vivo hubieron varios comentarios de cuentas falsas que ponían una serie de cosas irrespetuosas etcétera y bueno eso es algo que no supimos manejar tan bien pero me parece que es algo que bueno simplemente teníamos que aceptar ¿no? Sí no sé qué opinas de eso Carlos Sí no pensé que se había cortado tu audio porque justo encendí el Facebook para ver si todo bien con la transmisión allí sí hay algunas cosas que por ejemplo yo desconozco porque bueno ni estudio en la PUC ni estudié tampoco ahí pero que se asemejan mucho a lo que he estado viendo que ha ocurrido en los últimos años no solo en San Marcos sino en muchas universidades el hecho de que a propósito de la pandemia se ha hecho un poco más visible ¿no? el tema este de que ahora que los procesos son virtuales digamos hasta las reuniones y las asambleas de gremios o de estudiantes o de docentes incluso o las asambleas universitarias en donde digamos están todos los órganos de gobierno de la universidad las hacen virtualmente ¿no? y claramente uno pierde el control de quién participa y cuáles son los objetivos de la gente que se mete a mirar ¿no? pero he sentido que digamos el hecho de que haya sido tan abrupto este salto a que todo sea virtual cuando antes era digamos en el campus y dicho sea de paso no todos los estudiantes deciden participar activamente en política ¿no? entonces el hecho de que sea virtual por un lado democratiza un poco que más gente quiera se interese y participe pero por otro lado también hace que sea menos controlable la forma en que digamos se mantiene este sistema civilizado de participación y todo esto ¿no? pero tengo esta impresión de que las autoridades universitarias aquí me estoy refiriendo específicamente digamos a a a a las facultades a a este no sé cómo decirlo digamos a a los órganos de gobierno de la universidad que no son estudiantes tengo esta impresión de que si los estudiantes tienen un poco de temor a usar plataformas por el por digamos por por el temor de que vayan a tener represalias por lo que dicen o por cómo se expresan del lado de docentes y administrativos hay un temor aún mayor que ha llevado a al hecho de que intenten por ejemplo en el caso de la PUC a crear un reglamento en el que prohíban cosas que que al menos yo que soy abogado me parecen bastante desproporcionadas ¿no? como el hecho de que no puedas expresarte como es el derecho que tiene todo peruano reconocido en la constitución libremente porque podría ser sometido a un procedimiento disciplinario que no puedas por ejemplo visibilizar algo que ocurría en una clase porque no solamente y esto te comento un poco porque también digamos como examarquín no ando pendiente también en San Marcos hay un reglamento de procedimientos disciplinarios que está por aprobar porque digamos todavía están en la lucha los estudiantes de intentar que no se apruebe tal cual como está pero que contempla cosas muy similares ¿no? de que que hacen imposible que un estudiante pueda expresarse libremente sin el temor ¿no? de que venga alguien vea su comentario y lo denuncie ante las autoridades de la universidad ¿no? entonces tengo la impresión de que hay este temor ¿no? también del lado de ellos de los que no son estudiantes pero claro ellos son los que ponen finalmente las reglas ¿no? de la interacción que existe en la universidad ¿no? y terminan pasando cosas como ello entonces a mí yo reconozco efectivamente me da mucho gusto que lo hayas dispuesto tan claramente pero me gustaría hacerte unas preguntas sobre esto por ejemplo sobre el reglamento este de la PUC ¿ya está en vigencia? ¿todavía tiene que ser votado en alguna asamblea? o literalmente mientras hablamos si alguien por ejemplo en los comentarios de este video pone algo que la PUC podría considerar vejatorio no sé alguna de estas cosas que aparecen en este reglamento podría ser denunciado ¿esto es así? quizás me gustaría saber un poco más de eso sí antes de hablar de responderte estaría bien si te cuento en general la problemática del reglamento unificado claro adelante bueno el reglamento unificado se aprobó el 16 de agosto me parece este año aproximadamente en una sesión de consejo universitario y bueno los estudiantes ya teníamos conocimiento de ese reglamento unificado desde hace ya varios meses pero lo que sucedió es que bueno en principio cuando se creó una comisión encargada de profesores de derecho únicamente para crear ese reglamento unificado para unificar en un solo documento los procesos para no solamente para estudiantes sino también para la comunidad docente para el personal administrativo para que pueda ser de una manera más ordenada y bueno se encargó a esta comisión de profesores de derecho para poder armar ese reglamento unificado y bueno cuando se creó esa comisión se le dijo a los estudiantes que no teníamos la base legal suficiente el conocimiento suficiente para poder participar de esa comisión entonces se nos cerró completamente lo cual es un poco irónico porque luego cuando hemos presentado nuestras observaciones respecto al reglamento unificado nos han pedido una base legal la que ellos supuestamente nos dijeron que no teníamos cuando pedíamos que nos incluya pero antes de llegar a ese punto y ya cuando llegó el tema de la pandemia lo que dijo esta comisión encargada de profesores de derecho fue que no iban a haber el tema del reglamento unificado hasta nuevo aviso que se iba a frenar por el tema de la pandemia etcétera pero nos dimos con la sorpresa de que meses después ya se iba a aprobar el reglamento unificado y estaba como que a puertas de que se apruebe y simplemente o sea lo enviaron a unos compañeros representantes estudiantiles y les dijeron tienes hasta tal fecha para que puedas mandar tus observaciones y ya y eran como cinco días para poder evaluar el reglamento entero mandar nuestras observaciones reunirnos con los comisionados de ese grupo de profesores de derecho reunirnos nosotros como representantes no solamente entre nosotros sino también con asambleas etcétera y fue bastante apretado por eso como nos tomó mucho de sorpresa el tema de la aprobación del reglamento y bueno hicimos todo lo posible para poder enviar nuestras observaciones de hecho varias las tomaron en cuenta pero hubieron otras observaciones que simplemente los pasaron por alto y dijeron no eso no lo vamos a tomar en cuenta eso no va a pasar decidido que va a quedar así y bueno este reglamento unificado ya se aprobó como lo mencioné el 16 de agosto aproximadamente y cuando se aprobó en consejo universitario se dijo que iba a entrar en vigencia en 90 días a partir del 16 de agosto o sea falta todavía yo estimo aproximadamente la quincena de noviembre que ya va a entrar en vigencia el reglamento unificado no tengo exactamente la fecha me parece que es el 19 pero recién a partir de ahí todos los los numerales del anexo 1 del régimen de faltas va a entrar en vigencia y bueno ahora voy a leer como que algunos de manera rápida para que puedan las personas que nos están viendo puedan ver de qué va por ejemplo se ha agregado realizar intencionadamente actos que afecten la imagen o patrimonio de la universidad o de cualquier miembro de la comunidad universitaria eso ya estaba en el reglamento actual pero se ha puesto ahora como una como una falta muy grave y esta falta muy grave es causar la expulsión o sea si es que nosotros no sé digamos en alguna en alguna protesta tenemos algún cartel con alguna no sé protestando contra el alza de pensiones contra alguna otra cosa si las autoridades sienten que estamos dañando su imagen tanto como universidad como personalmente a ellos como autoridades bueno nos podría caer esa falta muy grave que es una causa de la expulsión lo cual es bastante preocupante por otro lado está lo de a ver utilizar las redes sociales para agredir insultar realizar comentarios vejatorios o efectuar cualquier acto de menosprecio público en contra de la universidad una autoridad docente trabajador estudiante o cualquier miembro de la comunidad universitaria esto va a pasar a ser una falta grave en reglamento unificado esto tiene una causal de suspensión puede ser una suspensión de dos semanas o podría ser una suspensión de dos semestres incluso como máximo y como te mencionaba hace un momento antes de comenzar la transmisión en vivo esto no es gratuito o sea que pongan que utilizar las redes sociales para protestar como una falta grave no es gratuito no es que lo pongan porque sí sino lo que yo estimo lo que yo creo es que han utilizado han aprovechado el espacio de la virtualidad de que hemos estado haciendo protestas por redes sociales en torno al tema de la alza de pensiones como te mencioné para poder poner esto en el reglamento unificado lo cual es bastante preocupante porque como mencioné hace un rato las redes sociales son el único espacio donde ahora estamos protestando donde estamos visibilizando una serie de cosas dando a conocer porque algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como representantes es dar a conocer la información que no todos los demás miembros de la comunidad universitaria puedan tener si nosotros mismos como federación como mesa directiva no tenemos tanta información como podría tener un representante estudiantil ante la asamblea universitaria entonces es un trabajo en conjunto para dar a conocer todo lo que sucede a nivel de gobierno en la universidad y bueno a partir de esa explicación paso a leer otro numeral que se ha agregado ya por último divulgar o hacer pública por cualquier medio cualquier información que haya sido considerada de carácter reservado o confidencial de manera oral o escrita a la que se haya accedido en virtud del ejercicio de cualquier cargo de representación y eso es algo que se va a agregar en el reglamento unificado como una falta muy grave y bueno si nuestros compañeros de la representación estudiantil ante la asamblea universitaria de repente obtienen una pieza de información crucial que deberíamos saber como estudiantes y si ellos toman la decisión de exponerlo en las redes sociales o de enviarlo de compartirlo con los demás estudiantes estarían incurriendo en esa falta muy grave lo cual podría llevarlos a la expulsión y eso también es una manera de atropellar contra nuestras responsabilidades deberes como representantes estudiantiles y bueno el reglamento entrará en vigencia todavía el quincena de noviembre y bueno estamos organizándonos como gremio estudiantil en miras a la vigencia de ese reglamento unificado claro sí estoy personalmente estoy estoy no estoy sorprendido pero por la manera en como lo pones es terrible que no solo hayan hecho esto sino que lo hayan hecho un poco con el propósito de cortar cualquier vía digamos de escape a través de la cual los estudiantes podrían actuar y como tú bien lo dices las redes sociales ahora más que nunca pero antes incluso ha sido ese espacio desde el cual se podía todavía expresar disidencia frente a a las autoridades de la universidad entonces con esto me gustaría hacer un poco el enlace a la guía ¿qué acciones que digamos fuera de lo legal o fuera de por ejemplo porque yo sé que se han manifestado no sé si han hecho una protesta específica sobre el reglamento pero sé que muchos amigos que yo tengo que son de la PUC y personas que entiendo que son estudiantes se han manifestado en contra del reglamento pero ¿han planeado alguna medida organizada no legal para resistirlo de alguna manera o para resistir los efectos que va a tener que es que básicamente ya no se va a poder decir nada en internet porque en el momento en que se diga va a haber alguien que te denuncie y termine siendo procesado por la universidad me gustaría saber si ya han empezado a trabajar en eso o lo han pensado me puedes repetir la pregunta si me cortó tu audio disculpa si no no te preocupes decía han pensado ya en contramedidas no legales a los efectos de este reglamento porque lo primero que se me ocurre es que alguien que lee el reglamento o que se entera por las personas que lo han leído dirá bueno ahora yo no puedo decir nada por internet porque en el momento que diga algo alguien va a venir va a mirar mi comentario sobre todo si mi perfil es público por ejemplo y me va a denunciar y voy a tener problemas entonces mejor me callo no digo nada y aunque tengo quejas no las digo se han planteado algunas medidas de protesto de resistencia no legales a este tipo de cosas o que cosas han pensado a partir de la pronta entrada en vigencia bueno eso es algo que preferiría como que no mencionarlo porque justamente si es algo de estrategia seguramente que no como sabrás es algo de estrategia porque bueno no quisiera como delatar todo lo que estamos haciendo con los compañeros pero si reviso la página de la federación de estudiantes y las invito a ti Carlos a quienes nos están viendo pueden ver un poco de las publicaciones que hemos estado haciendo en torno de qué manera ese numeral pueda afectar a los estudiantes porque no es simplemente como poner el numeral tal cual escrito y bueno que lo entienda a quien lo entienda sino de un poco ponerlo de una manera más entendible más amigable para quienes lo lean vean y puedan pensar como que oye esto sí realmente me puede afectar y algo que creo yo que es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta es que eso no solamente es que vulnere nuestro derecho a la protesta vista como algo masivo contra algo estructural contra una injusticia general a nivel gremial ni nada puede ser por algo simple ¿qué pasa si en tu clase tu profesor te falta el respeto y tú lo pones en tus redes sociales haces una denuncia pública contra este profesor y bueno y la universidad ve eso y opina que lo que tú estás poniendo está yendo en contra de la imagen de alguna autoridad de algún docente de la facultad podría ser sancionado también por eso es algo que nos afecta desde todas partes no solamente desde la protesta visto como algo más grande más organizado a nivel gremial sino a nivel más cotidiano a nivel más personal si es que pasa algo en el espacio más cercano que es tu salón de clases o incluso no sé un chat de whatsapp del salón si es que otro estudiante te falta el respeto te dice algo y tú lo pones en tus redes sociales haces una denuncia pública también estarías incurriendo en esta falta ¿no? sí pero sobre el tema de estrategia creo que es algo que se podrá ir viendo de poco a poco en nuestras redes sociales pero no lo podría ir delatando por ahora claro sí no me parece de hecho cuando terminé mi pregunta me di cuenta que querré responderla directamente claramente revelaba un poco de la estrategia que ustedes están teniendo y me alegra saber que tienen una estrategia que además no quieren que sea pública todavía en el sentido de que se va a acomodar a lo que vaya a ocurrir ¿no? me gustaría justo tomar esto último y hacer un link digamos con la guía porque la guía está pensada o mejor dicho fue escrita cuando no había COVID-19 pero luego tuvo que ser adaptada porque ya la gente no salía a la calle entonces teníamos que buscar un poco que no fuera totalmente inútil porque digamos tienes una guía que te dice cómo protegerte digitalmente si sales a protestar pero si nadie sale a protestar a la calle ¿de qué servía? ¿no? intentamos adaptarlo un poco para que respondiera mejor a digamos a las exigencias actuales entonces algo que yo pronóstico que no solo pasará con ustedes en la PUC sino en general con los estudiantes que ahora utilizan las redes sociales ¿no? masivamente para protestar van a tener que de todas maneras tomar algunas medidas ¿no? por ejemplo la que mencioné al inicio que era bueno créate un perfil diferente al que normalmente utilizas para interactuar con tus amigos ¿no? un perfil que podría o no ser tú es una manera digamos de añadir una capa de protección ¿no? yo sé que en San Marcos por ejemplo existen muchos que me imagino que en la PUC también hay grupos de facultades grupos generales de la universidad en Facebook que nadie sabe quién los creó pero digamos hay 10.000 personas adentro y se colocan todo tipo de cosas desde anuncio de trabajo hasta videos de animes y cosas así ¿no? pero eventualmente se colocan también cosas relacionadas a problemas universitarios y entre ellos protestas activas respecto de algo ¿no? y algo que por ejemplo yo siempre noté y me gustaría preguntarte qué tanto tú lo has visto en la PUC pre saber esto del reglamento es que los comentarios había muchas personas que digamos hacen política y por lo tanto no tienen ningún problema en expresarse a veces con fuertes palabras sobre una autoridad por ejemplo pero hay otras personas que no sienten esa seguridad o digamos no hacen política y por lo tanto consideran que es mucho riesgo publicar algo con su nombre ¿no? entonces es algo que es muy común en los grupos al menos en los que yo estoy de estos estudiantes de San Marcos es que utilizan perfiles falsos para hacer comentarios claramente algunos los hacen para hacer comentarios troll para burlarse o directamente insultar pero en general la mayoría no hace eso si usa un perfil fácil es literalmente para poder expresarse sin el temor de alguna repercusión sobre todo por ejemplo en grupos pequeños de facultad donde la gente se conoce sobre todo si eres alumno tus profesores incluso a veces están en el grupo y saben quién eres ¿no? podría existir una represalia de ese tipo ¿esto es algo que se acostumbraba a ver en la PUC antes de conocer esto del reglamento o es algo que crees que va a ocurrir recién a propósito de mismo? Bueno hay un montón de grupos de Whatsapp de Facebook de estudiantes donde claro hablamos de todo tipo de cosas de hecho hay grupos que se crearon a partir de la protesta por el alza de pensiones como para ir actualizando poco a poco cuáles iban cuáles iban siendo los alcances etcétera pero bueno hay otros grupos que existen hace muchos años donde hay 25.000 perfiles pero la mayoría de estudiantes que yo que yo conozca o que yo sepa que yo haya estado leyendo en redes sociales en Twitter que se protestan que protestan en contra de injusticias de parte de las autoridades de la universidad no son perfiles falsos necesariamente porque bueno es como si un estudiante con nombre y apellido publica en Twitter por ejemplo algo que le pasó o algo que sucedió luego continúa otro otro le sigue la cadena y otro y otro y otro y otro y terminamos siendo como un grupo gigante de personas que estamos protestando en torno no solamente al mismo hecho sino a lo que está detrás de ese hecho a un tema ya más congeneral es algo que he visto siempre y es algo que mal que bien es algo que me gusta ver porque es como se forma comunidad a partir de de ese tipo de situaciones de ese tipo de espacios de visibilización de problemáticas porque creo yo que algo que nos puede que nos caracteriza a los estudiantes de la universidad católica o en general de algunas universidades que tenemos en nuestro en la historia del movimiento todo el tema de las protestas es eso de visibilizar siempre problemáticas desde los espacios más chiquitos o los espacios más grandes y esto es algo que no se ha venido haciendo necesariamente desde perfiles falsos se utilizan a veces perfiles falsos para denunciar temas de acoso sigamiento de violencia de género porque bueno se entiende que la compañera que denuncia pueda estar pueda tener cierto miedo a que haya que algo le hagan algo o que simplemente miedo a que puedan deslegitimar su testimonio lo que le ha sucedido en casos de violencia de género es algo que yo he visto bastante pero en otros temas no sé políticos etcétera no es algo que solemos utilizar de hecho si existen los perfiles falsos pero como tú lo mencionaste la gran mayoría son trolls que bueno ponen tontería media veces pero si he visto también perfiles falsos que son utilizados como para también visibilizar para hablar para hablar de la problemática etcétera pero son muy pocos yo no he visto mucho claro sí me parece muy interesante porque de hecho ese ejemplo que tú viste yo también lo vi mucho de que alguien hace un comentario o publica un extracto de comentario luego otra persona no es que lo comparte sino que escribe exactamente lo mismo de tal manera que en algún momento si tú los ves todos pierdes quién fue el inicial o aún sabiendo el inicial no sabes si esa persona es digamos el autor original o si solamente inició la cadena de compartir información que normalmente son denuncias eso lo he visto mucho en denuncias entonces por ejemplo esa es una medida parecida a utilizar un perfil falso en el sentido de que añades capas de seguridad a la hora en que tú publicas información de hecho me parece una táctica bien interesante ¿no? a propósito del reglamento y en general yo creo que es un poco lo que vamos a ver porque mientras las cosas siguen virtuales y no hay un campus en el que es más difícil que venga alguien y te lleve y te intente detener a la hora en que decides protestar vamos a ver más tácticas de este tipo por un lado perfiles falsos por otro esta suerte de cadenas que tú me comentas la gente en general y los estudiantes sobre todo son bien creativos a la hora de protestar entonces quizás algo que podrán encontrar también la guía es un poco además de ejemplos concretos esta noción ¿no? de que vale la pena frente a riesgos a la hora de protestar en este caso en plataformas añadir barreras para evitar uno que personas que tú no quieres que accedan a lo que has publicado lo vean y en segundo lugar si es que tú deseas proteger tu identidad respecto de lo que estás denunciando o que estás compartiendo existen tácticas ¿no? ya las mencionamos estas dos o utilizar perfiles que no tengan todos tus datos o hacer esta suerte de cadenas ¿no? me parece que no he visto ninguna otra forma similar pero me imagino que van a a propósito de que se de que recrudezca este tipo de acciones de las autoridades va a crecer otra cosa que me gustaría saber cuando tú me dices que en la católica no es tan común esto de los perfiles falsos pero por ejemplo en Twitter yo sé que ahora la gente ya sabe utilizar mejor Twitter porque cuando al inicio empezó se veían cosas bien 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 curiosas ¿no? como gente contestándose a sí mismos o poniendo cinco veces el mismo tweet o cosas así ¿no? pero ahora la gente ya sabe usar mejor esta herramienta y algo que ocurría mucho antes yo no sé si tú lo has visto es que cuando la gente salía a protestar a la calle o incluso cuando se manifestaba a través de digamos de internet se olvidaban sobre todo si lo hacían desde el celular se olvidaban de quitar el tweet enviado desde y salía literalmente su dirección y a veces salía incluso el enlace para que tú lo cliquearas y te salía exactamente dónde estaba la persona que había mandado una foto o había escrito un tweet por ejemplo y aunque esa cosa en Facebook no hay en Twitter es muy común y yo sé que todavía en algunos teléfonos o si tú lo haces porque no conoces lo puedes activar entonces eso por ejemplo en una protesta digamos en físico es un problema en el sentido de que tú identificas rápidamente a una persona que ha participado en una protesta porque si subió algo teniendo activada esta localización le va a aparecer en Twitter por ejemplo ¿no? esto este dato nosotros o bueno se les conoce como metadatos ¿no? y sirve un poco para descubrir por ejemplo en este caso el ejemplo de tweet ¿dónde estaba alguien? ¿no? pero acá voy a otro ejemplo cuando lo haces en otra red social como Facebook o el mismo Twitter a veces compartir fotos por ejemplo implica que tú subas un documento que si tú lo has creado está lleno de estos metadatos ¿no? y si te encuentras con alguien que toma esta imagen y la pasa por diferentes programas que existen y que son gratuitos en internet pueden extraerle todos esos metadatos que pueden incluir no solo dónde estaba la persona que digamos editó o subió la foto sino también incluso dependiendo desde dónde la subió podría aparecer el nombre de la laptop o de la computadora desde la cual subió que a veces está con el nombre de la persona que la compró la hora en que lo hizo y un montón de información que podría alguien que por ejemplo quiere utilizar eso para perjudicarte darle herramientas para saber quién lo hizo si es que fue anónimo o desde dónde lo hizo entonces yo no sé si alguna vez ustedes han enfrentado a algo de ese tipo que han utilizado algunas medidas de seguridad como por ejemplo utilizar cuentas anónimas o estas de denuncias pero a pesar de que han tomado todas estas medidas alguna vez las han quebrado y alguien ha descubierto algo que no debía saberse por ejemplo no sé si alguna vez tú has visto uno de esos casos en la PUC en general no he visto bueno yo recién como ingresé a la universidad en el 2017 entonces recién empezaba a asistir a protestas en el 2018 aproximadamente y he ido a varias y en todas las que he ido bueno aparte yo subí en la mesa directiva de la federación el año pasado también entonces como que se ha involucrado en la organización en juntar a las personas en la seguridad en las protestas presenciales y es algo que nunca he visto por eso eso es algo que te mencioné al inicio que de hecho me parece que es algo que debimos haber sabido desde hace ya mucho tiempo por eso la guía va a ser bastante útil para nosotros pero no no es algo que haya visto de hecho ni siquiera es algo en lo que yo me había puesto a pensar hasta recién leer la guía que nos enviaste y bueno creo que eso también estuvo mal de nuestra parte porque simplemente la protección nos limitábamos al tema físico de saber dónde están de repente llevar un registro con los nombres número de DNI códigos de los estudiantes que iban a ir había un grupo una comisión de seguridad con implementos que iban adelante y atrás del bloque de la PUC siempre con bandera etcétera pero el tema de tecnología de datos de metadatos es algo que de hecho no habíamos tomado en cuenta y bueno es algo que espero yo la siguiente mesa directiva que vaya a poder organizar esas protestas presenciales lo pueda tener en cuenta también claro sí imagínate que en San Marcos que tienen esta fama de quejarse también por todo tampoco siento que no lo tienen tanto en cuenta porque claro la gente se preocupa más por el tema físico de hecho allá también tenían comisiones de seguridad de hecho algo que te cuento un poco yo en algún momento fui de una comisión de seguridad en una de las tantas protestas que hubo en San Marcos en 2008 porque justo iban a construir este bypass de Castañeda y recortaron una parte del campus y la gente no lo no lo quiso aceptar entonces protestamos bastante en esa época y claro lo único en lo que yo me preocupaba es bueno tenemos que llevar trapos vinagre a veces incluso un botiquín porque la gente se accidentaba entonces esa era literalmente la única preocupación que teníamos y bueno la otra era tenemos que llevar abogados para la gente que ha sido detenida pero ahora con el tema de la tecnología creo que es una preocupación que sí es verdad que necesita ser un poco empujada porque me imagino que todavía hay personas que escuchándonos consideran que no es lo más importante a la hora de hacer una manifestación o participar de uno pero pienso que es mejor prevenir a tener un caso en el que un estudiante termina teniendo problemas precisamente por estas cosas que se pueden evitar ¿no? Sí veo que nos quedan como un poquito más de 10 minutos entonces te pido Lore que si ha habido comentarios o hay preguntas incluidas las tuyas para María Fernanda o sobre la IA en general para hacer un digamos un line up y con eso ir cerrando no sé si hay comentarios o algunas preguntas En Facebook por el momento todavía no hay comentarios pero en el chat les dejé una pregunta mía Ah, sí lo vi Sí, sí lo leí Lorena gracias por la pregunta Bueno lo del reglamento unificado no es retroactivo o sea recién va a empezar a aplicar para bueno las faltas o las situaciones que vayan sucediendo a partir de que entre en vigencia no por todo lo que hemos ido haciendo desde antes ni nada sino que es a partir de lo que suceda cuando entre en vigencia que como dije va a ser alrededor de la quincena de noviembre Voy a aprovechar que no hay preguntas en Facebook porque yo también quiero hacer una pregunta a María Fernanda Algo que a partir de nuestra conversación que me pareció muy interesante y que me quedó dando un poco de vueltas es ¿Cómo lo pongo? A ver algo que me parecería que por ejemplo ocurrirá en San Marcos cuando si es que espero que no ocurra pero quizás podría ocurrir cuando prueben este reglamento disciplinario que todavía no ha sido probado es que digamos muchas de las protestas que ahora actualmente solo pueden ser virtuales van a disminuir al inicio pero luego es como el marco va a retroceder un poco pero luego va a regresar y con más fuerza y yo tengo la impresión de que las personas van a utilizar algún medio de protección en contra de persecución o del riesgo de publicar y pienso que la reacción de las autoridades va a ser un poco al inicio va a ser brutal va a querer literalmente descubrir quiénes son estas personas que a veces desde perfiles falsos o desde cuentas desde las cuales no se puede identificar quién es la persona que está detrás de un comentario o de una fotografía o de lo que fuera van a intentar medios legales para detener esto más allá del reglamento porque el reglamento no sirve para identificar a alguien que está anónimo en internet entonces yo claramente veo que digamos las autoridades van a buscar que la policía por ejemplo empiece a hacer este trabajo de identificar a las personas por direcciones IP y cosas así eso es lamentablemente lo que yo pienso que ocurre en San Margo entonces me gustaría saber María Fernanda tú como de nuevo sin que te tengas que revelar nada de la estrategia que ustedes están pensando respecto a las consecuencias del reglamento este disciplinario ¿cómo piensas que la comunidad de la católica va a responder o cómo está respondiendo ya perdón me entró otra llamada ¿cómo está respondiendo ya a este tipo de digamos de acciones del reglamento piensas que se está manifestando más piensas que ya hay este retroceso que yo siento que hay por ejemplo en San Marcos ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esa situación? bueno no es que o sea estamos continuamos en protesta hasta que entre en vigencia el reglamento unificado de hecho es una protesta que está durando 90 días pero esa protesta no necesariamente tiene que ser como que insistentemente en redes sociales día tras día hora tras hora queriendo ser tendencia a nivel nacional visibilizando etcétera porque me parece que es algo que desgastaría un poco el tema ¿no? entonces como parte de la estrategia lo hemos visto como que paso por paso un nivel de plazos como no sé cómo explicarlo sin revelar nada pero la cosa es que estamos intentando hacer la estrategia de una manera en la que el tema no se agote que siempre esté presente el tema del reglamento unificado en esos 90 días y eso lo pueden ver en nuestras redes sociales estamos sacando bastante contenido en torno a los numerales etcétera y bueno semana tras semana hasta que se apruebe este hasta que entre en vigente este reglamento vamos a continuar vamos a continuar sacando contenido y de hecho algo de lo que yo me he dado cuenta también es que en redes sociales siempre está presente el tema del reglamento unificado me refiero en las redes sociales y la comunidad estudiantil sin contar a los representantes sin necesidad de que nosotros pongamos el tema en la agenda ¿no? es algo que está en la agenda política de los estudiantes no necesariamente nosotros como representantes tenemos que estar ahí 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 sino es algo de lo que la comunidad estudiantil ya sabe ya se ha concientizado ya está visibilizando desde sus propios espacios porque bueno de hecho creamos una foto de que decía no al silencio PUC que es un hashtag que estamos manejando como parte de la campaña en redes creamos una foto para que los estudiantes se lo puedan poner de foto de perfil en Zoom para que cuando ellos entren a sus clases los docentes o los demás estudiantes puedan ver eso y digan como que ¿qué es esto? bueno puedo poner ese hashtag buscarlo en redes y me va a salir más información la información de FEPUC de los representantes de la asamblea universitaria o en general ¿no? de cualquier estudiante que ha utilizado este hashtag con el cual fuimos tendencia un par de días en Twitter también ¿no? y bueno poco a poco desde esos pequeños espacios siempre estar presentes incluso en varias facultades se ha armado un debate entre estudiantes y profesores simplemente por esa foto en el Zoom es algo que se ha ido mencionando también por ejemplo en las bienvenidas a Cachimbos para el siglo 2020 2022 bienvenidas de Cachimbos que recién ingresan a la universidad como también para los que recién ingresan a la facultad porque bueno como sabrás llevamos dos años de estudios generales y luego de eso pasamos a nuestras respectivas facultades dependiendo de la carrera y es algo que está latente más que muchos otros temas que hemos ido viendo más de otros temas por los cuales hemos ido protestando y eso sea algo esperamos que ese clima de protesta ese ambiente sea algo que se pueda mantener incluso más allá de los 90 días ¿no? la verdad que ahora no he pensado cómo vamos a actuar cuando ya se acaben los 90 días de hecho es algo que poco a poco como representantes vamos a seguir sacando estrategia en miras a lo que viene después porque lo que hemos visto ahora es en miras a los 90 días ya nos toca ver la siguiente fase y ya vamos a ver de qué manera podemos continuar esta visibilización etcétera la verdad que yo creo que las autoridades a cierto punto no van a ser de repente tan tan incisivos o tan tajantes yo espero que no la verdad va a ser bastante difícil para ellos también porque como te mencioné siempre que un estudiante protesta no es solo ese estudiante son varios estudiantes entonces sería como que agarrar a uno y buscar a los otros porque sería bastante injusto que solamente puedan sancionar a uno y no al resto que está hablando del tema entonces va a ser bastante difícil poder hacer ese mapeo de todos los estudiantes de las organizaciones etcétera claro sí bueno desde aquí ya nos entiendo yo Lorena que ya dan comentarios y preguntas entonces desde aquí de nuevo te agradezco mucho María Fernanda por habernos dado de tu tiempo y comentarnos un poco de la problemática de la PUC así como has dicho espero que de verdad les sirva bastante la guía y no solo a ustedes sino también en general a cualquier persona pero especialmente a las personas que participan de protestas en el país que recuerdanlo todos es un derecho constitucional que tenemos el de protestar no es poca cosa no tenemos que pedir permiso en general a la gente para expresar cómo nos sentimos siempre que lo hagamos dentro del marco legal de nuevo a los que nos han estado viendo y a los que nos verán cuando esto esté publicado en el Facebook gracias por su tiempo y eso es todo por hoy ah sí quizás un anuncio el otro viernes si no estoy mal Lorena hay la presentación de otra día entonces quienes encuentren interés a esto y lo vean durante la semana están invitados a la misma hora en el mismo canal para poder vernos de nuevo muchas gracias María Fernanda y espero que la lucha en la PUC sea victoriosa gracias Carlos por la invitación gracias Lorena y gracias a todos y todas que nos están viendo en el envío gracias a todos